Conquistada Caracas, tras la victoria de Simón Bolívar y las fuerzas independientes en Carabobo, el 1821, el occidente de Venezuela se mantenía a la expectativa, con el último reducto de los realistas. Aún en manos de los realistas Francisco Tomás Morales, al mando, Maracaibo pronto sería liberada. Para junio de 1823, los patriotas cercaban la capital del lago entre cuatro puntos. Coro Sinamaica, la barra del lago con las fuerzas navales del almirante José Prudencio Padilla. El 24 de julio, luego de haber forzado la barra del lago haciéndose el castillo de San Carlos, las fuerzas navales del almirante neogranadino se enfrentaron con las del español Ángel Laborde. Amigos, no se pierdan la batalla naval del lago de Maracaibo, el último reducto de los realistas. Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.